La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar los invita a visitar el pueblo de San Pedro de Raco y disfrutar de la gran fiesta patronal en honor a San Pedro y San Pablo los días 28, 29, 30 de junio y primero de julio. Todos celebremos con Selección Frama del Perú, Gran Banda Orquesta Armonía Musical Huasta, Erika del Centro y Gisela Choupix. Visitemos todos San Pedro de Raco, Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, pueblo, tradición y costumbres.